Bienvenidos a una nueva edición de Escápate con los mejores destinos turísticos de Europa. Los saludo desde nuestro estudio en la ciudad de Berlín. Hicimos un check a tres sitios turísticos populares de Londres para ver si es que están sobrevalorados. Les mostraremos qué pueden hacer en un solo día en Hamburgo, una de las ciudades más representativas e importantes de Alemania. Y cruzaremos el puente más antiguo de Praga, una edificación medieval cuya construcción duró 45 años. Pero para comenzar nos vamos al norte de Europa. Si les digo Finlandia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? A mí, los saunas. Pero este país nórdico es mucho más que eso. Es reconocido por sus lugares emblemáticos, por sus tiendas de diseño escandinavo y minimalista, por sus temperaturas gélidas y por ser el país más feliz del mundo. Sí, a menos 15 grados centígrados de temperatura, la gente también puede ser muy feliz. Mi colega Lucas Stege viajó a la capital finlandesa Helsinki para averiguar qué tan cierto es todo esto y, por supuesto, para meterse a un sauna finlandés. Hola, Finlandia es uno de los países que menos turismo recibe en Europa, y eso que los finlandeses tienen fama de ser muy felices. Voy a pasar un día entero en la capital, Helsinki, para ver si realmente vale la pena venir aquí. Me acompañará alguien que lo sabe todo sobre Helsinki, Katrin Dieter. Espero haber pronunciado bien su nombre. Ella es mi guía hoy. Hola. Soy Lucas. Katrin, hola, bienvenido conocerte. Katrin me lleva, antes que nada, a un café en Cali. Antes era un sencillo barrio obrero del noreste de Helsinki, pero ahora se ha vuelto muy popular. Estos rollos de canela son muy típicos de Escandinavia. En Helsinki se llaman Carvapusti. ¿Eres de Luxemburgo? Sí. ¿Y cómo es que vives en Finlandia? Vine como estudiante de intercambio hace 14 años y aquí sigo. ¿Viniste y te quedaste? Más o menos. ¿Qué tiene Finlandia que dejaste Luxemburgo? Me identifico con el estilo de vida finlandés y con el apoyo que ofrece esta sociedad. Aquí puedes desarrollar tu forma de ser. Hay mucha naturaleza y, además, el calor no es lo mío. Así que el norte me parece una buena opción. Me gusta el invierno. Me siento feliz aquí. La primera parada de mi ruta es la Plaza de Mercado, en el puerto. Aquí hay productos típicos, desde leche de alce y arándanos hasta pescado fresco. Yo soy vegetariano y me llaman la atención las variedades de miel. ¿Cuál es la mejor miel? Mi favorita es la de flor de arándanos. Mentzelen, mentzelen, mentzelen. Muy bien. ¿Es la mejor? A mí me gusta. Entonces, dame uno de esos frascos. ¿Cuánto cuesta? 14 euros. 14 euros. Eso es caro, incluso para una buena miel. Muchos productos aquí son más caros que en Alemania. Finlandia también es famosa por su diseño, tanto textil, con diseñadores coloridos como marimeco, así como el minimalismo del diseño de interiores, que puede verse en cafés y en tiendas. El interiorismo escandinavo va más allá que Ikea. Bienvenido a Artec, otra marca famosa de Finlandia. Algo tan simple como este taburete es un ícono del diseño finlandés. Esta forma de doblar la madera es muy característica y aguanta unos 90 años. Un taburete de Alvar Alto cuesta 260 euros. ¿Es un símbolo de estatus? No lo es. El diseño aquí no se considera un lujo. Un buen diseño forma parte de la calidad de vida y por eso se encuentra en muchos hogares finlandeses y no se considera un símbolo de estatus. No te puedes perder la esplanadilla, un boulevard con su pequeño parque en el centro de la ciudad. Y en la ruta no puede faltar la Catedral de Helsinki, quizás el monumento más destacado de la ciudad. Más tarde disfrutaremos las vistas desde el agua. Como Helsinki da al mar, los ferries integran el transporte público. Hay varios distritos que se encuentran en islas. Los barcos conectan el centro con los barrios más alejados. Los finlandeses son los más felices del mundo. Por sexto año consecutivo. Cierto, pero ¿cómo se explica? Los finlandeses saben estar satisfechos y aprecian las cosas pequeñas. Eso contribuye a que las cosas funcionen incluso en pleno invierno. Algo que los finlandeses no dan por sentado. Tenemos estaciones maravillosas. Un entorno seguro. Confiamos en la sociedad y en el gobierno. Todo eso explica ese grado de satisfacción. Quizás sea más fácil ser feliz cuando se tiene mucho espacio. Finlandia tiene las dimensiones de Alemania, pero solo 5 millones y medio de habitantes. En Alemania viven 84 millones. Los saunas que se encuentran en todos sitios también contribuyen al bienestar de los finlandeses, me explica Katrin. Llegamos a la piscina marítima Alas. No te puedes ir de Finlandia sin haber probado el sauna. Ahí la tienes. Incluida el agua fría para hacerlo como es debido. Los saunas son indispensables para los finlandeses. No es un cliché. Todo el mundo tiene acceso a un sauna, en su edificio, en su apartamento o en estos saunas públicos. La piscina marítima es una piscina pública con sauna en el puerto de Helsinki. ¡Hola! ¡Hola! Esto se está poniendo caliente. ¿Sabías que en Alemania la gente va desnuda a la sauna? Aquí parece que no. Gracias, adiós. Esto debe estar helado. Creo que no. Mejor voy a la otra piscina. 9 grados es la temperatura que tiene el mar Báltico, pero afortunadamente aquí hay una piscina climatizada a 27 grados. Perfecta para nadar un poco y disfrutar de la vista. Visitar Helsinki durante el solsticio de verano es fantástico porque los días son muy largos. Son casi las 11 de la noche y todavía hay luz. Mi día en la capital finlandesa termina en el Riff, un bar de heavy metal. También el alcohol es más caro que en otros países europeos por los impuestos. 7,50 euros. No es barata. Pero está buena. Sin duda, Helsinki merece una escapada, sobre todo en verano. La gente es muy amable. Puedes llegar a pie a casi todos los sitios y los días son increíblemente largos. Me encanta. Lo único es que la ciudad es bastante cara, así que recomiendo una visita corta, pero no te vas a arrepentir. Cambiamos de uno de los destinos menos visitados de Europa a uno de los más populares, Inglaterra. Seguramente han visto fotos espectaculares en Internet de su capital, específicamente estos tres sitios. El London Eye, el cual es una de las ruedas de Chicago más altas del mundo. El Tower Bridge, cuya construcción costó alrededor de un millón y medio de dólares. Y la Galería Nacional, con una colección de unas 2.300 obras de arte. Suena muy bien y en Instagram todo se ve muy bonito. Pero, ¿será que vale la pena visitar estos lugares? Esto fue lo que descubrimos. Londres es una de las ciudades más grandes de Europa y un destino muy popular para los turistas que comparten sus fotos en Instagram. Viajamos a Londres para comprobar si las impresionantes fotos de Instagram se corresponden con la realidad. Londres tiene casi 9 millones de habitantes y cada año el quíntuple de turistas viajan a la ciudad. Echamos un vistazo a tres de los lugares más famosos. ¿Valen realmente la pena? Número 1. El London Eye. ¿Cómo es en la realidad? Está abarrotado y hay largas colas, pero merece la pena. Con sus 135 metros de altura, el London Eye es la noria más grande de Europa y una de las cinco mejores del mundo. La espera antes de subir es larga, muy larga. La noria del milenio, como también se la conoce, se abrió al público por primera vez en el año 2000. Se suponía que solo iba a funcionar durante cinco años, pero debido a su popularidad, aún sigue abierta. Las vistas son fantásticas, es una visita obligada, pero si vienes en familia, puedes llegar a pagar unas 200 o 300 libras. Estuvo muy bien, es muy caro y la cola era bastante larga, pero en general fue genial. Es una bonita experiencia y gira tan despacio que puedes ver Londres desde todos los ángulos. Veredicto, las vistas son fantásticas, pero es muy cara, unas 30 o 40 libras por persona. Las entradas, sin tiempo de espera, son aún más caras. Si tienes poco tiempo o dinero, puedes prescindir de ella. A continuación, el monumento más emblemático de Londres, el Tower Bridge o Puente de la Torre. ¿Cumple las expectativas? Absolutamente, aunque para sacar la foto perfecta, hay que alejarse un poco. El Puente de la Torre está cargado de historia. Se construyó hace casi 130 años con un diseño pionero. Puede elevarse, permitiendo el paso simultáneo de barcos y peatones. En el Museo del Puente se puede aprender más sobre su particular historia. Una de las cosas más asombrosas del Puente de la Torre es que sigue haciendo aquello para lo que fue construido. Elevarse para permitir el paso de los barcos. Es un servicio gratuito. Los barcos no tienen que pagar nada, solo tienen que tener 9,7 metros de altura y avisarnos con 24 horas de antelación. Si lo hacen, estamos obligados por ley a abrir el puente. Y de momento lo hacemos entre 800 y 900 veces al año. Pero si nos remontamos a la década de 1890, el puente se abría entre 6,000 y 9,000 veces al año. Eso supone hasta 18 aperturas al día. Eso nos dice lo ajetreado que solía estar el puerto británico. ¿Qué hay que ver en el museo? En el Tower Bridge se pueden hacer muchas cosas. Puedes subir al puente en sí, donde mucha gente se sorprende al descubrir que hay un puente de acero en el interior de esta maravillosa estructura de piedra. Luego están los pasos peatonales a unos 30 metros por encima de la carretera y 43 metros por encima del río. También tenemos un maravilloso suelo de cristal. Tiene 8 centímetros de grosor y puedes ver el río por debajo. El suelo de cristal es el doble de grueso que el suelo de madera. Podrías poner un elefante africano o un pequeño coche familiar sobre él y no se rompería. Eso me tranquiliza. Veredicto, la visita merece la pena. La vista es espectacular como el propio puente. No hay que perderse el suelo de cristal. Otro pequeño consejo. Comprueba en la web cuándo se eleva el puente. Nuestra última atracción londinense es la National Gallery. Aquí tenemos una situación típica de Instagram versus realidad. El museo está en obras de remodelación que continuarán al menos hasta 2024. Cada año acuden al museo hasta 6 millones de visitantes. No es de extrañar, ya que alberga una colección de más de 2.300 pinturas de un periodo que abarca 700 años de historia. Además, el edificio en sí es una obra de arte. Se inauguró en 1838 y desde entonces no ha dejado de ampliarse. Hoy ocupa una superficie equivalente a 6 campos de fútbol. Y lo mejor de todo, la entrada es gratuita. Soy de Nueva Zelanda. No tenemos artistas como Rafael o Miguel Ángel. Me pareció genial y muy interesante ver la riqueza de la historia en Londres. La entrada es gratuita, aunque las exposiciones se pagan aparte. Es muy bonito por dentro. Nuestro veredicto. Para los aficionados al arte, visitar la National Gallery merece la pena. Y como no hay que pagar entrada, no hay nada que perder. Instagram puede ayudarte a descubrir las mejores atracciones de Londres. Por supuesto, el tiempo es impredecible, pero también hay un montón de opciones bajo techo. Un consejo más. Comprueba los precios de las entradas antes de acudir para no llevarte sorpresas desagradables. Nuestro favorito es sin duda el Tower Bridge. ¿Has estado alguna vez en Londres? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y ahora vamos a echar un vistazo a nuestras redes sociales. Comenzamos en Alemania, en una de las ciudades más bellas y entretenidas del país, Hamburgo. ¿De casualidad han escuchado que a esta ciudad hay que ir de noche? Bueno, ya les cuento por qué. Pero antes pasaremos por varios de sus emblemáticos lugares, como por ejemplo la Filarmónica del Elba o el Speicherstadt, el distrito de almacenamiento más grande del mundo. Y ahora sí, el Barrio Rojo de Hamburgo, un sitio que se transforma apenas cae la noche. Hamburgo es una de las ciudades más visitadas de Alemania. Te revelamos cómo conocerla en un día. Hay que empezar por el centro y visitar el ayuntamiento. Un edificio del siglo XIX, lujoso y representativo de la gran riqueza de una ciudad de comerciantes. Muy cerca está la Speicherstadt, el mayor distrito de almacenes del mundo. Servían para guardar las mercancías que llegaban del puerto. Ahora aquí hay cafés, museos y exposiciones. Luego toca la Filarmónica del Elba o la Filarmónica de Hamburgo. Tiene una de las mejores acústicas del mundo. Su arquitectura ha ganado muchos premios. Empápate del ambiente marítimo de la ciudad. Está a orillas del Elba y tiene el mayor puerto de Alemania. Por la noche toca ir a la Rippaban, la calle principal del Barrio Rojo, lleno de bares y conocido por su vida nocturna. Y ya que estamos en Alemania, pues pasemos también por Berlín. Si vienen de visita, échenle un vistazo a la tarjeta Berlin Welcome Card, la cual ofrece descuentos en más de 180 atracciones y museos, así como acceso a transporte público. Lukas Stege probó la tarjeta durante dos días. Voy a pasar dos días en Berlín y tengo ganas de ver muchas cosas, pero me va a salir caro, a menos que me haga con la Berlin Welcome Card. Quiero averiguar si vale la pena. Existe una versión sencilla de la Welcome Card y también existe la versión todo incluido, 89 euros por 48 horas. Ofrece los mismos descuentos que la versión sencilla y entrada gratuita a 30 atracciones. Voy a comprar la entrada cara. Primero me subo al autobús y ahorro 33 euros. En el panorama del muro descubres cómo era Berlín dividida. Es muy emotivo. La entrada al Museo de Sera cuesta 29 euros, pero para mí es gratuita. En mi segundo día ahorro 29 euros en la torre de televisión. En el mundo de aventuras Little Big City me espera un viaje a través del tiempo y la historia de Berlín. En el Museo Antiguo ahorro 10 euros más. Por último haré un paseo en barco. Si quieres entrar en atracciones y museos, vale la pena comprar la Berlin Welcome Card con todo incluido. Pagué 80 euros y me ahorré 61. El puente de Carlos en Praga, capital de República Checa, es uno de los puentes de piedra más famosos del mundo y una joya arquitectónica de la ciudad. Fue finalizado en el siglo XV y sirvió como una conexión importante para el comercio entre la Europa oriental y occidental. Si van a Praga, tienen que visitarlo. El puente de Carlos es uno de los puentes de piedra más antiguos de Europa. Lleno de estatuas, es un símbolo de la ciudad y debe su nombre al emperador Carlos IV. Antiguamente los reyes de Bohemia lo cruzaban para ser coronados, ahora lo cruzan turistas de todo el mundo. Se dice que tocar la estatua de San Juan Nepomucino, sacerdote y mártir bohemio, trae buena suerte. Aunque San Juan no tuvo mucha suerte, lo arrojaron al río Moldava y murió ahogado. El puente de Carlos está siempre abarrotado de turistas. Una de las cosas que más me gustan a la hora de viajar es probar la comida tradicional. Así que atentos porque les preparamos un reportaje sobre cinco platos y comidas típicas europeas, que no se pueden perder si llegan a venir por acá. Comenzamos en Berlín con el currywurst o salchicha con curry. Luego nos vamos para España, en donde comeremos paella valenciana. Seguimos con el baguette francés, el vina schnitzel o escalope a la vienesa y por último les tenemos los secretos de las papas fritas belgas. Así que relájense y disfruten. Europa tiene infinidad de platos, pero ¿qué se esconde detrás de las recetas más populares? ¿Y dónde está lo original? Les desvelamos los secretos de cinco especialidades culinarias que no deberías dejar de probar si viajas a Europa. Arrancamos en las calles de Berlín, donde buscamos una buena currywurst, nuestro número cinco del ranking. Una salchicha con salsa no parece complicado. La pregunta que divide a los berlineses es ¿con o sin piel? A mí me gusta con piel y sin piel. Si la lleva tiene que estar crujiente, pero no seca. La currywurst sin tripa tiene que seguir siendo jugosa, pero dorada por fuera. Ya sabemos más de la salchicha, pero ¿qué hay de la salsa? El secreto de nuestra salsa es que no tiene secreto. Se trata de ketchup, que consta en un 87% de tomates, algo de azúcar, un poco de vinagre, especias, eso es todo. No puedo decir que nosotros hagamos la típica currywurst de Berlín o que sea más típica en otro local. Todos preparan lo que se vende bien, todo está permitido. La currywurst es tan diversa como Berlín. No tiene secreto si a todo el mundo le gusta a su manera. Eso la sitúa para nosotros en el puesto número cinco de platos que probar en Europa. Seguimos con la paella, el plato nacional de España. Podría parecer que tiras a la sartén las sobras de la nevera, pero la paella valenciana, que es la original, encierra algo más. Para hacer la auténtica paella valenciana se necesita, primero, la paella. Le añades aceite, pollo y algo de conejo. Jodías verdes, tomates o garrafones siempre vienen bien. Quien quiera puede añadirle caracoles y ajo. El color lo da el azafrán. Finalmente, arroz bomba. A cocinar y listo. No existe una auténtica paella. Existen muchas auténticas paellas. Realmente lo que tiene que tener es coherencia. Un valenciano nunca mezcla los ingredientes del mar con los ingredientes de la tierra. La carne y el pescado en la misma paella, eso no existe en Valencia. Si viajas a Europa, no dejes de comer una buena paella. Nuestra recomendación número 4. El próximo alto lo hacemos en Francia, donde se hacen las mejores baguettes del mundo. Al parecer cada francés come media baguette al día. Pero, ¿qué hace tan popular esta barra de pan? Hacen falta pocos ingredientes. Harina, agua, sal y levadura. Por eso parece fácil. Pero para hacer una buena baguette, se requiere experiencia. Lo más importante es la masa madre. La mezcla de muchos panaderos suele tener años, por lo que desarrolla mucho aroma. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Es importante hacer una raja en el pan con este cuchillo fino. Así el dióxido de carbono que se forma con la levadura puede escapar. Parece fácil, pero buena suerte si quieres probarlo en casa. Por eso te recomendamos comprar la tercera de nuestras propuestas directamente en Francia. Bon apetit. Ahora viajamos a Austria para probar el legendario schnitzel vienés. Un filete de carne rebozado en pan. Puede parecer simple, pero sigue una receta que te sorprenderá. Un schnitzel vienés siempre se hace con ternera. Nada de cerdo, pavo ni verdura. El filete se golpea hasta reducirlo a un grosor de 3 a 4 milímetros. Así quedará tierno. Vamos al rebozado. Se pasa la carne por harina, luego por los huevos y finalmente se reboza en migas de pan. Se pega ligeramente para que el empanado sea ligero. Tenemos la manteca de cerdo, que es la receta clásica. Luego la mantequilla clarificada, que da a la ternera un sabor fino y mantecoso. O la grasa vegetal, que tiende a ser más suave y neutral. Puedes elegir, pero mi consejo es la mantequilla clarificada. Es perfecta. Así que lo pasas por la sartén sin dejar de moverlo. Luego al papel de cocina para sacar la grasa sobrante. Y listo está este filete clásico de Viena. Es nuestro número 2. Nuestro plato estrella es en realidad un acompañamiento, pero no en Bélgica. Las papas fritas. Nadie ama estos palitos dorados como los belgas. Es como una canción. Shh, ese sonido. Cuando vas de fiesta comes papas fritas. Cuando tienes una novia vas con ella a comer papas fritas. Y cuando te dejas sigues comiendo papas fritas. Da igual, siempre están buenas. El secreto de las papas fritas está en el tubérculo. En Bélgica usan casi siempre la variedad Vinti. Son aromáticas y crujientes. Además se fríen dos veces, casi siempre en aceite de ternera. Para mí las papas fritas son la quinta esencia de Bélgica. Algo simple, pero que te revela cada día algo nuevo. Comida completa o guarnición, con salsa o sin salsa. Da igual, siempre están ricas. Un bocado imprescindible cuando visitas Bélgica. Nuestro número uno. Y llegamos al final del programa. Les dejo nuestro correo electrónico para que nos cuenten cuál de los sitios de hoy les gustaría visitar y por qué. Y sobre qué ciudad o país les gustaría saber más. Si se perdieron alguno de los tips de hoy, podrán encontrar nuestros programas en DW Español en YouTube. Allí también los leemos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.